miren cómo está trabajando este monitor a pesar de tanto tiempo y a pesar de que tiene el filtro polarizador dañado por la película polarizadora vean me voy a levantar aquí me se deja de ver porque este filtro es el filtro polarizador película polarizadora sin él pues nada vean y cómo está de sucio vean voy a intentar repararlo porque vale la pena si ese monitor se está aferrando a trabajar pues vale la pena recuperarlo solo está dañada la película polarizadora voy a ver dónde la consigo por ahí de otro televisor o el que hago y ya lo voy a poner pues está atrás muy bien se monitorea le van a tirar pero bueno me lo regalaron y digo bueno para que lo mandamos a la basura hay que tratar de recuperarlo miren lo voy a contar esta pc por el bga de gmail donde está el puerto de para conectarla y esta ahí está vamos a ver ahí está cómo ven cómo ven está jalando muy bien este monitor claro pues estos monitores eran para que se para los pc de escritorio pero todos sabemos que también podemos conectar nuestras latas ahí bueno pues les pongo este vídeo para que vean cómo son de buenos monitores de la marca de él este monitor está trabajando desde 2007 vean claro como que estuvo abandonado unos años por ahí también pero vamos a tratar de dejarlo así de que se vea así como esa como esa imagen o como esa lab se tiene que ver este así de bien por qué porque era muy bueno estos monitores vale la pena hacer la lucha de no dejarlos que es de no dejarlos morir bueno lo voy a girar para que vean ahí el modelo y para que vean los años que tiene este este monitor jalando jalando muy bien ahí se ve al fondo miren bueno lo voy a girar miren ya lo giré y ahí está el modelo miren el modelo la marca y por ahí tenemos el año de fabricación miren es de octubre de 2007 y solamente trae una entrada de VGA miren no trae más solo una entrada pues en aquellos tiempos solo había VGA ahí está miren pues déjeme decirle que hoy estamos a 24 de septiembre de 2024 y vean la fecha que los fabricaron a este es octubre de 2007 y sigue trabajando muy bien bueno pues ahí les dejo ahí les dejo eso después espero que trabaje igual que esta esta laptop que se se vea bien pues miren ahí está bueno pues lo voy a desconectar mi recomendación es que no los tiren traten de repararlos porque se ve muy bien ahora lo desconecto y vean ahí está ya lo desconecté vean bueno pues ahí está espero repararlo para hacerle otro video miren para que lo vean como como va a quedar bueno pues que tengan buen día